Viva la vida Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que aquí es el que va a estar Falso alán, falso alán Cinturita que toma Vamos allá Siente el ritmo Falso alán, falso alán Cinturita que toma Vamos allá Cinturita que toma Cinturita que toma Cinturita, bandolera Hoy rompemos la carretera Pero a mi no hay que placera El que no baila se va pa' afuera Y se combina las carteras Los tacones a la pulsera Increíble la cabellera La matadora mediando las caderas Y no lejos que tú te pegues Un ratito que me pega Se libera y ella se brega Una guerrera Como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muévase Buena mi gran alegría Que la vida una sola es Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso alán Un paso atrás Cinturita que toma Vamos allá Un problema siente el ritmo Un problema siente el ritmo Un paso alán Un paso atrás Cinturita que toma Vamos allá Un problema siente el ritmo Tu duelo Se seco el pelo Vacilando con mi modelo Me hago el morillo Ya trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo Toco el cielo Cuando me toca No me desvelo No me toquetea Yo me revelo Me dame un besito de carabelo Que tú te pegues Un ratito que me pega Se libera y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Que todo es, es Vamos, muevanse Vuevanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muevanse Vuevanse Buena libre energía Que la vida una sola es Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida Viva la vida Viva la vida Viva la vida La gerencia del movimiento urbano ¡Oh! Muy simple El rating ¡Gol!